Con el fin de que la población disfrute del aire puro, la naturaleza y la tranquilidad, es que a partir de febrero la Fundación Sembrando Agua abrirá el Centro Ambientalista en Pérez Celedón al público. Se trata de la propiedad municipal ubicada en Barrio El Encanto, en Quebradas, en San Isidro de El General, que fue cedida a la organización para que trabaje en sus diferentes proyectos. El lugar cuenta con un sendero, árboles de diferentes especies y demás. La intención es que la población pase en este espacio en familia. La finca El Encanto, el Centro Ambientalista en Fernando León, va a abrir las puertas a todo el público, todo el que quiera ir a estar un ratito ahí, llevar el almuerzo, compartirlo. Tenemos senderos que quieren ir a caminar, ahí tenemos los baños, los servicios, para que la gente pueda pasar un rato bien agradable e ir conociendo el proyecto todos los días. Más bien creo que se nos pasó el mes de enero, que es cuando la gente tiene más libertad, pero bienvenido sea el mes de febrero y que lo aprovechen. En el lugar siempre habrá una persona quien estará recibiendo las donaciones voluntarias para el proyecto. Bueno, los vecinos, porque queremos que el proyecto sea, especialmente la comunidad del barrio El Encanto, lo sienta como propio, ellos no van a tener que pagar ninguna cuota. A los visitantes vamos a pedir una colaboración voluntaria por el momento. Sí, cualquier momento. ¿Va a haber una persona ahí? ¿Cómo va a funcionar? ¿Todos los días abiertos, todos los fines de semana? A partir de febrero vamos a tener una persona ahí, ¿verdad? Y entonces, la invitación es para que vayan, vean lo que tenemos ahí, tenemos todos los arbolitos de los corredores con su respectivo nombre, o sea, estamos volviendo a retomar el proyecto que en estos meses de tanta lluvia habíamos dejado un poquito quieto. Así que el Centro Ambientalista pronto abrirá sus puertas a toda la población.